El gorro no es porque tenga frío, ¿vale? Bueno, en mi habitación se hace frío, pero no es por eso el que tengo el pelo hecho la mierda. Hoy les vamos a una nueva sección, que era la hora del manga. Es decir, hoy os voy a enseñar dos mangas que he leído durante todo este tiempo y a ver qué os parece y si queréis leerlo. Uno de ellos es una novedad, entre comillas, obviamente, y el otro es la secuela de Tokyo Ghoul. Así que, vamos a empezar. Primero voy a hablar del segundo tomo de Tokyo Ghoul, que os dejaré la imagen de su portada por aquí, publicado por la editorial Normo. Me parece que sí. Me parece que era por la editorial Norma. Si estoy equivocada, os dejaré el nombre por la pantalla. Bueno, bueno. Como ya he dicho, durante este tiempo voy a retomar Tokyo Ghoul porque me quedé estancada en un bloqueo lector. Es decir, me había terminado el libro, que me había gustado muchísimo, y me bloqueé. Y recordaba que mi mejor amiga Eva me había dejado el manga de Tokyo Ghoul. Digo, pues bueno, pues me lo leo en una sentada. Y efectivamente, me lo leí en una hora y poco. El segundo tomo sigue la línea del primero, es decir, te entretiene, te mantiene en vilo sobre lo que sucede. Y además, este tomo en particular se centra mucho en Touka. Es decir, la chica que aparece en el primer tomo, que ayuda a Kaneki en su transformación a Ghoul. ¿Qué es primero que hace? Muchas palabras, un cerebro. Y encima el mío. Kaneki se encuentra en un estado de aceptación. Ya sabe qué es un Ghoul, sabe lo que hacen los Ghouls. Y Touka es un personaje que le va a ayudar en esa aceptación. Además, Kaneki comienza a comprender el mundo que le rodea, es decir, comprende que hay Ghouls y hay seres humanos y hay palomas. Más adelante explicaré lo que es una paloma. Además, en este tomo aparece Uta, un chico que yo creo que es gay, ¿vale? Pero espero que no sea gay. O sí. Bueno, espero que no sea gay porque es muy sexy. Es un personaje muy relevante a lo largo del manga. O sea, en el futuro. En este tomo ocurren escenas muy fuertes, es decir, muertes y demás, que en el anime te las censuran. O sea, aparece un velo blanco, niebla, y es como... OVNI CENSURES EN ANIME. En cambio, en el manga no te pueden censurar nada. Entonces, hay una muerte en particular que tú te quedas con... que es súper increíble fuerte porque es un personaje que no salía mucho, en fin. No salía mucho, pero era muy mono y era como... No me gusta. Y en el manga sale perfectamente la muerte. Cuando yo me vi en el anime, aparecía su muerte, sí, yo me lo vi sin censura, pero igualmente no se veía con calidad la muerte de este personaje. No sé si me he llegado a explicar bien. Es que estoy en el momento de fanir Leo Máximo, ¿vale? Además, aparecen dos escenas claves, ¿vale? Una es la de este personaje y me pareció sublime en la manera que se puede decir porque me gustaba ese personaje y lo mataron. Y otra es la muerte de un personaje que no es para nada relevante, pero esta muerte es lo que da pie a lo que va a suceder en el tomo número 3. O sea... Encima, el personaje que mata al personaje, o sea, el asesino del personaje. O sea, la persona que decide matar porque sí a ese personaje. me encanta. El protagonismo que se le da a Touka en ese tomo... maravilloso. Touka, si no lo sabéis, es una de mis personas favoritos. Me encanta su personalidad, sus sentimientos, su historia, su caracterización física, o sea, me encanta. Y su kagune... me encanta, ¿vale? Es tope diva. Y encima, que un tomo se le haya dado tal protagonismo, es que me pareció absolutamente genial. O sea, puta diva, Touka, ¿eh? Puta diva. Lessie. Tomáá. ¡Suscríbete al canal! Gracias.